¡Avanzamos hoy! ¡Mira nada más! Y hace el grupo... Este grupo si debería de ser de mujeres, eh Mira, pon atención como se llama Ahora que es que grupo los tóxicos Si nosotros no hacemos nada Grupo los tóxicos Las mujeres son las tóxicas ¿Habrán trabajado en una gasolinería? ¿O vendiendo dinero o algo así? El grupo los tóxicos Y el sonido que varia ¡Sabecitos! ¡Varia, varia, 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 varia Y el famoso ¡Segu, seguipa! ¡Segu, seguipa! Michelita Yurikon Moreno Somorio Cerneta El hijo del franjete Hermoso Felipe La mala traeciaditos Para mochar los hombros destructores Cobras de Antaño Para Crecibero Para la bella Carmelita Y la hermosa Tani Y las chicas de cristal, ¿dónde están las chicas de cristal? Si son tóxicas las chicas de cristal, todavía nos dicen más o menos Y que venga, suéltale muñeco, suavecito ¡Que venga el sol! ¡Que venga la cura cómica! ¡Maria! ¡Para todos los dos! ¡Para todos los dos! ¡El famoso pulga! ¡Puesos 21! ¡El grupo impresionante! ¡El grupo Mariaco! ¡Para Chuponcito! ¡Algeminos de la noche! ¡Somos los de la linda huelita de la balón! ¡Chaliguelos, mayagatos! ¡Son listos, fríjitos! ¡Presen está! ¡Y el famoso Felipe! ¡Siempre con la palla! ¡Sabor! 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 ¡Abre la puerta, señora! ¡Ay, chica! ¡Vename un traguito de ron! ¡Ay, los kilos de sabor! ¡El cabezo mal es rosa, Dani! ¡Hasta que ver! ¡Venme un hermoso chaparrita! ¡El sabor! ¡Para el tubo ya en conmigo! ¡Venme un traguito de ron! ¡Sabor! 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 El famoso ángelos ¡Siempre! ¡Pania, pan! Y el famoso Sigue 1984 ¡Ánimo señores! Son los tóxicos Habrán trabajado en una gasolinería Y cabenganchados Por ti a barra de gasolina Nos tenemos más tóxicos que nunca Desde San Jequino Salimos a Guadalajacamos Chamacos sin nombre Limpiales cuatintén El mamá su chufre El piso de la iglesia En el otro lo chino mojas Salimos a San Jequino, cuachayotas Siempre con la paña Internacional Los niños se van Salmanzco, la calle, fue pronto A la puerta señora Para mí me rompan Si, si, siempre conmigo Ven a la noche Me va la paña Los tóxicos Son los tóxicos Son los tóxicos Trabaja metiendo algo Tanto de robo A la puerta Los tóxicos albañines El árbol Salmanito, como Siempre van De puro corazón De puro corazón De puro corazón Los tóxicos albañines Los tóxicos albañines Los tóxicos albañines Y seguimos más tóxicos albañines Porque luego de la noche llegó el sabor Los muñecos de la quinta Siempre conmigo Y siempre de corazón Padrido, rojo y bebeco Para todos los pequeños Y famosos papalón Los muñecos de la quinta Siempre con la paña Llegó la paña papi Pero ahora Internacional Amonía Amonía Noventa y siete Los tóxicos albañines Los tóxicos albañines Chicuelos albañines Chicuelos albañines Pimón Pumín Pumín Y bellas pícaras Angelita Sanilla es Hermosa Diana ¡Vamos! Somos la saborita Hermosa de ti Somos el sonido Axie Amor, amor, amor Tania Bailo Con lucha Los niños de salud Pequeños alcohí Precios conmigo Chicos albañines Se regalan los baños Los compadres de chavón Con los hijos Quinto patio Esos a bolitas y unión La mafia son a su Abra la puerta Andilla La ventana es popular Traguito de rojo ¡Vamos! Uno trito Para el hijo de Bracali El momo San Felipe Y el famoso Traguito Vename uno Otro y todo Mi compadre el momo San Felipe Otra vez ¡Vamos! Se nos va a desmayar En el 97 Feliz cumpleaños Ábreme pronto Al momo San Felipe Mi compadre Cristian Ya estoy borrado Traguito que caray Puedo olvidar de mí Para para pequeños carlos ¡Vamos! ¡Faile a la venezuela! ¡Animo señores! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Dicen! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡No vas daís cadera! ¡Ahora, vaya, 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 vaya! ¡Ahora, vaya, 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 vaya! Sonideros de corazón Sonideros de corazón Sonideros de corazón Para dulces y cigarros en el de fante ¡Buena noche! Buena noche El famoso El famoso Y todas las cumbias Del condado Prox Ahora ¡Hola! ¡Hola! ¡La mana no mayor! ¡La mana no mayor! ¡La mana no mayor! ¡La mana no mayor! ¡La mana tres ceditos! ¡Hola! ¡La mana de las sombras de la noche, barrio de Jesús! ¡Cris y velo! ¡En las noches! ¡La mana noventa y siete! ¡Ay! ¡Omanete me un, omanete me un! ¡El grupo Los Tóxicos han de trabajar en una gasolinería! ¡Omanete me un, omanete me un, omanete me un! ¡Venemos bien en Santa 2020! ¡Omanete me un, omanete me un! ¡Se va a rechingar un tema en lo que viene el sonido fantoche!